grabando la guachapán 6, vamos a hacer dos jueguitos, ¿cuántos jueguitos vamos a hacer? dos, bueno va a ser uno pero este es un truquito, un truquito de magia que le traemos iniciando el vídeo así que si me sale el truco siga viendo el vídeo hasta el final y si no me sale también pero no nos va a convertir en sapo como se llama este truco? es magia, no sé, magia blanca, no es negra como quien dice tengo algo aquí pero no lo tengo que ponenle atención estamos bien concentrados pero no lo vayan a hacer, para saber el truco antes perfecto, elija la que quieren quitar son tres, tres puños que van a quitar, esos tres? si, perfecto, denme esos tres a mi, gracias de nada vamos a poner estos de puños para abajo y van a elegir dos puños y le van a girar la tarjeta la tarjeta que está arriba, esa y la otra ahí está elegido el aspecto, dos puños silencio, minutos de silencio no, minutos de silencio ahora es que cuando hay una veo la cuestión, la magia de estas madres es adivinarle la que está del medio que tiene que ser va a ser una está difícil, está difícil puede ser que sea una J o puede ser que sea una Q una de las dos va a ser como quieras exactamente yo apuesto que va a ser a lo mejor la Q pero son lo mismo la Q es lo mismo la Q si después de la J entonces va a ser una J también y puede ser una Q una buena Q gíralo, va a ser una J cierre los ojos esta o la otra? esa, la primera Q, ya sabía que era el Q la botella la primera así que si se vale, sigan viendo el video ya tomó el truco o que? si porque la adivinó pues la primera la adiviné ya después le cambié como se llama si adivinó que era una Q si, la voy a hacer de nuevo chequen otra vez una dos o tres veces es más difícil cuando salen estas letras porque ya sea la Q o la J no es como pero no están marcadas las tarjetas no están marcadas no están manchadas aquí pero nos dejó que nos impresionó pues me impresionó porque yo si entendí que que si salió lo que el dijo vamos a ver yo lo voy a hacer otra vez para identificar voy a hacer el truco estamos bien concentrados aquí porque ah ya se ok ya se yo porque alivino ok le dije entonces que van a quitar quitarle sus tres la misma quito eh no hay problema porque pueden pensar que ya es planeado ok ok así que voltean la primera dos de cada de las dos ok vamos a ver así como lo hipnotizan a uno esto nos queda bien concentrado y ahora y ahora y cuál va a salir ahí adivine usted no voy otra una letra para difícil no sé si me veo por acá pero te deja de saber que está difícil pero te deja de saber que está difícil que número tiene que decir el número primero como dice el grupo firme la M o la A yo digo que va a salir un 4 yo digo que va a salir un 4 nosotros podemos ver no es un 10 es un 10 si es un 10 pero lo haya dicho lo adivinó si lo adivinó si lo adivinó si le salió la magia el truco estoy sudando si lo adivinó yo digo que no había dicho primero que era el 10 no dijo el primero si dijo el primero si si dijo primero nada más ella la levantó y el 10 yo no lo yo no lo yo no lo dijo no dijo primero porque quería ponerle gracias a todo a ver si lo digo cuando la levantó pero no lo había visto porque la levantó así ya exactamente exactamente exacto Y eso es toda la magia por hoy. Muy bien, aplausos. La adivinó las dos veces, la adivinó. Muy bien, aplausos. Está bien, está bien. Ok, hoy sí. Las dos veces sigan viendo el video. Wow, y vamos a empezar con... Jenga. Está fácil para... Bueno, yo mejor me quedo aquí. Sí está, sí está. Si me veo bien. Creo que sí. Quiero ver. Ah, dos, tres. Ahí vamos. ¿Ya entendieron las reglas del juego? No. Sí, pero... Bueno, yo he visto cuando que jugaron. ¿Quieres que empecemos de aquí para allá? Sí. Perfecto. Ya me imagino que los del video, más o menos se le saben. Si no, tampoco lo vamos a explicar, pero... Va a ir checando. Va a ir viendo. Simplemente... Tienes que sacar una. Aquí, sin que se caiga. Y la vamos a ir poniendo... Como aquí queda en tres. Tres, 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 tres. Y así. Entonces, el turno. Concentra. Y el que es la... Sí, el mismo, ya no hay para atrás. Eso sí. Ya no hay para atrás. Ni se puede agarrar la torre con la mano. No. No. Tiene que estar o no? Puro, nomás con la... Con la mano que está. Con el cálculo. Exactamente. Así, ya la segunda la tienen que poner... Aquí la va. Ya va la profesora. Pero yo no voy a poner de este lado. Porque si la da aquí, va a ir para allá. Yo tengo que buscar de lado. Creo que es... De esta manera, nosotros no tenemos problema porque... Pierros. Ay, esto no sale de aquí. Tienen que buscar una forma como... Tienen que buscar una forma como... Sí. ¡Jesucristo! Entonces ahí está. Este, este de abajo ya no se puede. Vale. Ponle ahí. Con cuidadito. Controlar sus fuerzas. Controlar su todo. ¡Ay! ¿Y qué? Dale. ¿Y quién va a sacar eso? ¿Y qué? Ay, santa. La vida en los riesgos. Me voy a echar el riesgo más grande de la vida. Este es este. No, me va a caer la torre. Estoy dejando una columna a la torre. Lo voy a hacer porque... Me gustan los riesgos. Así es, amigo. También esa. Yo ni me fui. El huevo está bonito. Está especial. Está maravilloso. Ay, estoy nervioso. Uy. Ya. Y la hice. No, ponla así. En la gorillita. No, porque María se va a caer. Para luego... Bueno, si tú quieras. Pero tienes que dejar como espacio para poner otro aquí. En otro aquí. Maravilloso. Voy yo. No. 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 No, no. Todo rápido. Sí. Es que hay unas que suelten y otras que no. Sí. Uy. Empezamos. Empezamos súper difícil. Ahorita dejamos libre el parqueo aquí ya. Después abajo. Pero es que hay unos que no sueltan. No, hombre. Ya me pegaron a mí. Ay, señor. Que hay unas que están apretadas. Ay. La misma que hace ratito. Y pudo bajar otra. Esa vez no voy a dar la chance porque agarró la misma. Sí, porque es la primera vez que estoy jugando. Sí. Sí. Pero es que todas están bien. Ay, señor. Es tan difícil. Ay, que todas no es. Es que hay unas que no sueltan. Con miedo. Seca, seca. No. Hay unas que no, que no se sueltan, eh. Ya están las que están flojitas. Esa hay que conocerlas. Está fácil. Está fácil. Hay que conocerlas fáciles porque hay unas que sí son tocadas. No están tocadas. No están tocadas. No están tocadas. Apretadas. Esa no la voy a sacar, eh. La de en medio, tal vez. Esta de en medio, mejor, eh. Ahí está. Real. Te digo, ve. Facilita la tiene. Con cuidadito, con cuidadito. Sí. Con cuidadito. Ya. Se va, se va, se va. Se va. Vamos a sacar despacito. Y. Ya fue. Y solo con una de abajo. Está, no hombre. Ya está. Con dos. Esta y la otra. Esta. Ajá. Y quien hizo eso, pues. De dejarla solo abajo. Ojo con una. Ay Dios. Ay Dios. Sería bien. Porque nos hace sufrir. La más fácil. Ya va a venir. Casi se viene. Ajá. Ay Dios. Ay Dios. Ay Dios. ¿Quién la votará? Seré yo. Seré tú. Vas a cantar. Yo siempre canto en la mañana. Siempre. Ay Dios. Ay Dios. Ya sé cuál vas acá. Yo vi que está fácil. Ya está flojita. Es que arriba no se vale. No se me está. Es que arriba no se vale. No se me está. No, ahí le vas a gustar. No, no. Qué flojita. Oh, esta. Como primera vez puedo tocar ahí cuando está más flojita. Ay, ay, ay. No voy a esa torre ya. No quiero ser culpable de esa torre. Ah, usted sigue, ¿no? Mira, aquí esta está marcada. Esta quiere decir que se se va a caer. Algo sin efecto. Ya tu carita le ves. Sí, la carita. Ay, mira. Es tu como que si le puchamos a ese. Se va a caer. Le apoya la cara. Le apoya la cara. Le apoya la cara. Desde él. Ahí va. Ahí va. Tiembla. Está sudando, está sudando está. Yo nunca le había tenido fe en jugar eso. No, no tiene como mucha ciencia. Pero sí, eh. Sí. Tienes que tener uno como acto para. Que no le tiende la mano, eh. Sí. Que no la mano le tiende. Maravilloso salió. Es algo especial. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Vamos, amigos. Vamos. La vamos a hacer un caballo. Esa es. La carita, no. Esa es la que dijeron. Esa es la carita, no. Esa es la que está montada. Esa es la que bota la torre. No, hombre. Él sí se va a ir de boca. Uno. Ay, ay, ay. Por dios. Mi bien puesta en un aprieto. Bueno. Toda va a tirar. Ay, ay. Ay, sí. Jesucristo. ¿Y este de menos? Mira que todo. De todo está. Ajá. Está bien duro. No. No quieren soltar. Esta está fácil. Esta está fácil. Ay, no. Pero si sacó. Esta se cae. Está fácil de caerse. Ay, mire. Vamos a ver. Ay, madre. Se tocó. Estamos sudando. Estamos sudando. Estamos sudando. Estamos sudando. Voy a sacar la más complicada. Lo mismo que hice al principio. Sí. Sí. Así es, amigos. Así como el primero. Yo me la rifé abajo. Quité de abajo. Para que quedara solo con una fundación. Lo mismo que voy a hacer ahorita. Lo mismo. Voy a hacer lo mismo que hice abajo. Voy a hacer aquí. No, mire. Voy a quitar eso. Ay, santa. Quítate acá en Twitter. Uff. 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 Amigos, lo logré. 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 Aplauso, aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso para... Eso es lo mismo que hice al principio. Es lo mismo. La dejé así desde el principio. Esa sí. De la rifé. Sí, va a ser. Y funcionó. Ojo, hoy viene más difícil. Teníme como 40, eh. No, yo no quiero... No, Madriga. No, Madriga. No, Madriga. No, Madriga. No, Madriga. Ustedes luego lo van haciendo. Jugando eso. No, no, no. Ni lo tenemos en la casa. Ahí, ahí, oye. Pero es que puede. Es que fue más maravilloso que yo he visto. Ay. Es que está pedido al 100. No, pues a mí sí, a mí. Voy a sacar la más complicada ahorita. Ahorita que salgan, voy a sacar... Puedes sacar la primera que está abajo. No hay problema. Esa no va a funcionar. Ah, no sale ahí. La M o la E. Es de la cortina. Es de la cortina. Es igual. No. ¿Cuál? No, esa no. Es de en medio. ¡Ay! Y Mancara quiere sacar otra. ¡Ay! Me salió fácil, eh. Me la voy a rifar otra vez, amigo. Puede ser lo mismito que hice. Lo hice fácil. Puede ser lo mismito. No le voy a cambiar nada. Me la voy a rifar. Voy a dejar como una columna otra vez. Pero esta vez no me ha funcionado. ¡Ja, ja, 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 ja! Tienes que se caerla. ¡Ay! Va a caer, va a caer. ¡Ay! Se cae. Si no, se cae en la primera. Se va. La rifé, amigo. La, la divité en la torre más. Le quité otra columna para que se caiga más rápido. ¡Ay, ya, ya, ya! Este va a sacar yo. ¡Ja, ja, ja, ja! Este fue un maravilloso especial. ¡Ay, sí! Bonito. ¡Ay, sí! ¡Excelente! ¡Ay, sí! ¡Excelente! Es que estaba en un rinfo en eso. ¿Qué? Esta no quiere. ¿Este va a caer o no? No, no va a funcionar esa. Se va a caer esa. ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La mitad! No, pues ya. Ya perdí. Ya perdí. ¡Ay, no! Se acabó. Te voy a decir una penitencia ya. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo solo le quiero decir una penitencia. Un trabalengua voy a decir porque perdí. Tres tristes. Tres tristes. Tres tristes. Tres tristes. ¿Tres tristes? ¿Tres tristes? ¿Tres tristes? ¿Tres tristes? ¿Tres tristes? ¿Tres tristes? ¿Entonces mejor le canto una canción? No, pues. Porque ese no... Ya está actualizado. No, porque estaba hablando de los trastes y... Tres tristes. Tres tristes. Tres tristes. Tres tristes. No, el tristes. A mí me lo enseñaron en la escuela. ¡En trastes! Era, era tígica. Era penitencia. La penitencia. Sí. Mejor, yo te canto. 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 Una canción. La del grupo firme, la que estuvo cantando. Yo no sé si está firme el grupo. O no está firme. Me voy a dar copyright. Oh, sí. Por eso yo lo voy a cantar mejor. Me voy a dar copyright. Pero le voy a cantar un pedacito. Ajá. Dijiste amor, que nunca más me buscarías y ya ves, no es cierto. Y es al que me ha dedicado. A mí o aquí. Porque lo que me prometiste no estás cumpliendo. Y ahora. Vuelves hacia mí. Tú me ves la segunda. Copyright. 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 Tal vez en otros brazos. Tal vez en otros brazos. Los míos te extrañaban. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y ahora. Vuelves hacia mí. Buscar consuelo. Ya ves. En mi corazón, corazón de hielo. Ya ves, ya hicimos la canción. No, hombre. ¿Y vamos a seguir? O ya, ya estuvo? O ya, ya estuvo o vamos a seguir? La segunda ronda. Más arimo y narimo. Bueno. Sí. No, 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 no. la vamos a bajar hasta aquí ya siento porque hay que darme al final te van a dormir no te vamos a seguir jugando lo bonito es jugar lo malo es construirla ahorita nos van a tomar 7 días para construirla gracias por ver este video lo que llegaron hasta acá ya somos más de 900 estos suscriptores ya en otro vídeo le vamos a decir lo que vamos a reparar cuando llegamos a mil suscriptores pero quiero que estén bueno queremos que estén activos que estén comentando porque yo no estoy en un comentario de segundo el año pasado así que quiero que estén comentando y dándole like y todo para me gusta también para que sea más fácil si vamos a reparar lo que sea más fácil ver que la gente está comentando decía esa persona la vamos a regalar porque si no comentan pues no a quien así es así es vamos a hacer una rifita cuando lleguemos a los mil suscriptores estamos muy agradecidos allá los vamos a esperar en el parque se venden todos juntos carnet asada carnet asada o taquitos algo vamos a hacer para que compren el vuelo y se vengan y quienes somos como se llama el canal agua y chapán 6 hasta la vista